Egresados de licenciatura de enfermería de diferentes universidades privadas como la Universidad América Latina, así como de la Cruz Roja y de la Universidad de Guadalajara, tendrán la oportunidad de trabajar en centros de salud de Alemania. La convocatoria inició este 21 de marzo al 24 de marzo. Nosotros hicimos un reclutamiento en registro, ya lo que son directamente el tema de las autoridades federales y por supuesto el Servicio Nacional del Empleo de Jalisco, realizan la elección de cuáles son los perfiles idóneos y obviamente en razón de eso se hacen ya sus procedimientos tanto migratorios como de idioma. El secretario de Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyás, detalló que las personas seleccionadas ganarán de 57 mil hasta 60 mil pesos. Fue abierta a nivel estatal, solamente tenía que tener un título de enfermero o de enfermera con al menos antigüedad de un año y bajo esa ruta ya cualquiera tenía la oportunidad de poder registrarse. Indicó que la agencia federal alemana analiza los perfiles y decide cuáles cumplan con los requisitos para trabajar como enfermeras y enfermeros en Alemania. Tener conocimiento de idioma alemán y título, se les otorgará la visa para viajar a ese país y trabajar para el próximo año. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.